Un saludo a todos y muchísimas gracias por participar en esta meditación en la que uniremos nuestras almas. Para ello, siéntate o túmbate en un lugar donde te sientas cómodo, donde no te vayan a molestar durante un rato, cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz y al expirar, vas expirando todos tus miedos, todas las tensiones, las preocupaciones y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relajas los pies, relajas tus piernas, relajas el tronco, todos tus órganos internos. Relajas la espalda, los hombros, los brazos, manos, el cuello, relaja la cara, deja que tu mandíbula quede suelta, relaja tu cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado, más y más con cada inspiración. Tu cuerpo se encuentra lleno de luz, dejas que la luz llegue a cada partícula de tu cuerpo físico y te vas relajando y calmando más y más cada vez. Y la relajación se extiende también a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Tu cuerpo mental se llena de luz, tus pensamientos se calman, desaparecen las tensiones, las preocupaciones, siente como tu cuerpo mental se llena de luz, como la luz fluye en él. Y dejas que esta luz se extienda también a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Siente como tu cuerpo emocional se llena de luz, y tus emociones se calman, y te sientes en paz, en equilibrio y armonía, más y más con cada inspiración. Toda la esfera de luz que tú eres se encuentra completamente llena y rodeada de luz. Una luz que es más brillante y más luminosa cada vez. Los ruidos externos no te molestan, al revés, hacen que te vayas relajando y calmando más y más cada vez. Y centras tu atención en una esfera de luz que se encuentra un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de mis guías y de los seres de luz que me acompañan y me asisten en este momento y siempre. Y les doy las gracias a todos ellos y sientes su presencia y su amor junto a ti. Sientes su luz y cómo su energía te ayuda a elevarte. Y te concentras en tu energía. Sientes cómo se va elevando más y más cada vez. Tu vibración es cada vez más alta. Tu alma te va elevando. Y tu alma te rodea de maravillosas energías de amor incondicional. Energías de sabiduría, de comprensión. Y tú vas dejando que estas energías se entren en ti. Tú respiras esta luz y sientes cómo va entrando en tu interior más y más cada vez. La luz en ti es más brillante, más luminosa y te sientes completamente en paz, completamente relajado. Y visualizas delante tuyo una preciosa escalera de diez peldaños. Observa esta escalera delante tuyo. Observa su belleza, su majestuosidad. Esta escalera lleva a una gran sala donde te vas a unir con las demás personas que están haciendo este trabajo y con los numerosos seres de luz que nos están ayudando. Y empiezas a subir estos peldaños. Uno. Dos. Sientes cómo la luz en ti es más brillante cada vez. Tres. Tres. Cuatro. Continúas ascendiendo. Y las energías son más elevadas cada vez. Cinco. Seis. Continúas subiendo. Siete. Ya casi has llegado. Y sientes la energía a tu alrededor. Sientes la luz a tu alrededor y la luz en ti. Ocho. Nueve. Diez. Ya has llegado. Observa esta gran sala en la que te encuentras. Observa que hay numerosos asientos en forma circular. Observa que hay muchos seres ya sentados. personas que están compartiendo esta experiencia contigo. Y numerosos guías, ángeles y seres de luz que nos ayudan en este trabajo. Y te sientes en paz. Sientes estas maravillosas energías que hay aquí. Te rodean. Y te llenan completamente. Aquí te encuentras en contacto con tu alma. En contacto con las más elevadas energías de amor incondicional. Y buscas tu sitio en esta sala. Siéntate en el sitio que está destinado a ti. Y siente toda esta energía que te rodea. Que te llena. Respírala. Siente tu unión con todas estas personas. Con todos estos seres que hay aquí. Siente la fuerza del amor aquí. Te sientes en paz. Te sientes a gusto. Te sientes a gusto. En equilibrio y tranquilidad. Y en este momento. Vamos a empezar a realizar. Con la ayuda de todos estos seres que nos guían. Vamos a hacer una sanación de todas las personas que hay aquí reunidas. Vamos a hacer una sanación de tus diferentes cuerpos. Y una potente luz baja de los de lo alto. Rodeándonos a todos. Llenándonos a todos de luz. Y tú dejas que esta potente luz sanadora entre en ti. Siente a todos estos seres de luz que te están ayudando. Que van a elevar el nivel de vibración de todas las personas aquí reunidas. Y te concentras en la energía de tu cuerpo físico. La luz fluye por tu cuerpo físico. Esta potente luz sanadora que te están enviando. Fluye por tu cuerpo físico. Siéntela fluir. Siente cómo va deshaciendo todos los bloqueos energéticos. Cómo llega a cada célula de tu cuerpo físico y la eleva en vibración. Siente esta sanación que te está siendo realizada. Con ayuda de tu alma. Con ayuda de tu alma. Y con ayuda de los numerosos seres espirituales. Seres de luz que están colaborando. Y esta luz sanadora llega a cada partícula de tu cuerpo físico. Hasta la más pequeña de ellas. Y la eleva en vibración. Trasmutando cualquier dolor. Cualquier molestia. Cualquier bloqueo que no se corresponda con la perfección de tu energía. Y esta luz sanadora que te envía. fluye ahora también. Fluye ahora también por tu cuerpo mental. Alrededor de tu cuerpo físico. Siéntela fluir por tu cuerpo mental. La luz va llenando tu cuerpo mental. Lo va elevando en vibración. Y llega a tus patrones mentales. Sanándolos. Liberando cualquier concepto erróneo. Limitador. Limitador que hay en ti. La luz transmuta también. Todos los pensamientos. Ideas erróneas. Limitantes. Todos los bloqueos de tu cuerpo mental. Cualquier cosa que no te permita avanzar en tu camino de amor y de luz. Siente como estás siendo transmutado por esta potentísima luz sanadora. Siente la energía que te están enviando. Siente su fuerza. Y como esta luz. Eleva la vibración en todo tu cuerpo mental. Liberándote de preocupaciones. De tensiones. De ideas. Pensamientos inferiores a la luz. siente como están siendo transmutados y elevados en este amor incondicional de tu alma y la luz se extiende también a tu cuerpo emocional siente como tu cuerpo emocional es bañado en luz en una potentísima luz que eleva en vibración que disuelve todas tus preocupaciones todos tus sentimientos o emociones inferiores al amor siente como están siendo bañados en luz como están siendo transmutados todos tus miedos toda tu rabia tu ira, la envidia cualquier emoción inferior a la luz está siendo ahora liberada sanada y transmutada y tú sientes la paz en ti sientes el inmenso amor que hay en esta sala donde te encuentras la vibración de todas las personas aquí reunidas ha sido elevada en amor siente la sanación la sanación que aquí se ha realizado y te sientes agradecido te sientes en paz completamente en paz y en este momento unimos nuestras energías unimos nuestro amor para ayudar también al planeta para mandar nuestro amor a este planeta que nos da las energías suficientes para subsistir en él para poder evolucionar en él y todas las personas que estamos aquí sentadas en círculo visualizamos en este momento el globo terráqueo en el centro y vas a enviar luz a la tierra desde tu corazón vas a enviar tu amor y tu luz al planeta y todos hacen lo mismo que tú numerosos rayitos de luz se unen y rodean a este globo terráqueo que hay en el centro y sientes como la tierra acepta esta luz como la va recibiendo y como va entrando hasta el mismo centro del planeta todo nuestro planeta está siendo ahora bañado en luz todos estamos enviando esta luz a este planeta ya hay numerosos ángeles y guías que nos están ayudando a hacerlo siente como el planeta va aceptando esta luz como llega especialmente a esas zonas en las que hay más conflictos que necesitan especialmente esta ayuda y durante un momento vas a continuar enviando tu luz vas a continuar enviando tu luz al planeta que no te hagan las stars que ne hagan que no te hagan que no te hagan que no me hagan que no te hagan que no te hagan para así Y sientes como toda esta poderosa luz ha llegado al planeta como lo rodea, lo llena y como Gaya te lo agradece. Cómo entra hasta el interior mismo del planeta ayudando a sanarlo, ayudando a las personas que viven en él, ayudando en las zonas que hay más conflictos, que esta energía es más necesaria. Y en este momento, dentro de todo este globo terráqueo, vas a buscar la zona del planeta donde tú vives. Concéntrate en tu país y envía desde aquí luz a tu país. Baña todo tu país de luz, ayudando a solucionar los conflictos que hay en él. Ayudando a todas las personas que viven en esta parte del planeta. Y vas a colocar la zona del planeta. Agotar un poquito más la zona. Y en este momento, lo que vas a visualizar es tu ciudad. La ciudad, el pueblo en el que vives. Y envías luz a toda tu ciudad. Baña en luz, ayudando a las personas que viven en tu misma ciudad. Ayudando a sanar los conflictos que hay ahí. Ayudando a las personas que necesitan esa ayuda, que no tienen lo necesario. A las personas que tienen cualquier otro tipo de conflicto, de dolor o de sufrimiento dentro de tu misma ciudad. Báñalas en luz, envíalas esta poderosa energía. Y en este momento, vas a cortar un poco más la zona a la que estás enviando luz. Y vas a enviar luz a tu hogar, a tu familia, a tus circunstancias personales. Báñalas con este poderoso amor, con esta poderosa luz sanadora. Eleva en vibración tu espacio. Eleva en vibración tu vida, tu familia, tus conocidos. Eleva en vibración tu vida, tu familia, tus conocidos. Y vamos a concretar un poquito más todavía. Y en este momento, te vas a visualizar tú mismo. Deja que todas las personas presentes te envíen su luz. Siente esta poderosísima luz que te están enviando. Deja que entre en ti. Deja que te eleve. Que te ayude. Que transmute en ti cualquier energía inferior a la luz. Cualquier energía, cualquier bloqueo. Que esté creando problemas en tu mundo externo. Deja que sea elevado por esta poderosísima luz que te están enviando. Siente la luz en ti. Siente la luz en ti. Eleva tu vibración. Porque al elevar tu vibración, elevas la vibración de todo lo que te rodea. Al cambiar tú, es cuando cambia y mejora todo tu mundo. Es la forma más útil de ayudar a los demás. Y por eso aceptas esta luz. Aceptas este amor. Y das las gracias por toda esta sanación que ha tenido lugar hoy aquí. Das las gracias por toda esta energía que hemos compartido. Por todo este amor. Damos las gracias a todas las personas físicas que han realizado, que han compartido su luz. Damos las gracias a todos los seres espirituales que nos han ayudado. A todos los ángeles. A todos los guías que han colaborado hoy con todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias de corazón a todos ellos. Y te despides de todos estos seres. Y poco a poco vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Y vas siendo más consciente de tu respiración del lugar en el que te encuentras y los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del uno al tres. Y a la cuenta del tres abrirás tus ojos y te sentirás completamente despierto. Completamente en paz. Uno, dos, saliendo poco a poco empiezas a moverte. Tres, ojos abiertos. Te sientes completamente tranquilo. Completamente relajado. Sientes la paz y el amor en ti. Muchísimas gracias a todos por haber participado en este trabajo. Muchísimas gracias también a Lucas Cervetti. El creador de la maravillosa música. Que nos ha ayudado a elevar la vibración. Gracias a ti por tu participación. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.